Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Ya empieza Navidad y con ella les traigo varios recomendados que harán de estas fiestas momentos muy felices y muy, muy digitales. ¿Están preparados para vivir un viaje con Papá Noel? Pues, mi primera recomendación para hoy se trata del juego en línea, sigue a Papá Noel. Esta es una plataforma imprescindible para estas fechas, creadas directamente por Google y en ella encontramos entretenimiento y diversión para adultos, pero sobre todo para los más pequeños. Y es que esta plataforma plantea toda una serie de minijuegos y videos para disfrutar de los días previos a la llegada de Papá Noel, quien llega el próximo 25 de diciembre. De tal manera que cada día que visitamos la aldea de Papá Noel en la aplicación, encontramos un nuevo minijuego desbloqueado. ¿Y cómo dejar pasar estas fechas sin unas increíbles y deliciosas recetas? Pues la tecnología y la cocina se fusionan, por eso mi segunda recomendación es la aplicación Recetas de Navidad. Allí encontrará más de dos mil recetas navideñas y le ofrece la posibilidad de buscar por ingredientes, tiempo, costo, país, dificultad y otras opciones. Con esta aplicación usted también podrá guardar las recetas favoritas en su celular para consultarlas de forma rápida y constante. Bien, ¿y quieren convertirse en un elfo o duende de Navidad? Por eso mi tercera y última recomendación es la página y la aplicación Elf Yourself, así como lo ven escrito en pantalla. Esta es una de las aplicaciones navideñas con más éxito y que además cuenta con un gran número de descargas a nivel mundial. Elf Yourself genera graciosos y divertidos videos en los que puede poner la cara de sus amigos, familiares o incluso la suya sobre cuerpos de duendes que bailan al ritmo de los famosos villancitos. La app permite añadir hasta cinco fotografías. Anímense y sean un elfo en esta Navidad. Bien, hasta aquí Top Digital. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.